Hola, hola chicas, ¿cómo están todas? Espero se encuentren bien. Bueno, yo vengo con un video que lo veo súper importante a todas aquellas personas que tengo personas, tengo un montón de personas que son nuevas acá, prácticamente no saben por dónde empezar. Como ya les dije, mis amores, de nada que usted se va a romper la cabeza, está el paso a paso cómo empezar. El video dice paso primero, paso segundo, a como si sucesivamente, de nada que se tienen que perder. Lo veo necesario que tengo que hacer este video por la simple razón que muchas personas piensan que porque están tomando el higo o porque están tomando la grañona o porque están tomando otro tipo de té, pueden dejar todo. Mis amores, el tratamiento es completamente todo junto. ¿Ok? Les dije, personas que no evolúan con los propios huevitos, usted va a ovular. Incluso, voy a decir acá, espérenme un momentito, lo veo súper necesario, no es que usted se ahogue en un vaso de agua. Le vuelvo a repetir, vengo poniendo los tags, déjenme ver. Vengo poniendo los tags de las personas que vienen siendo positiva, por el amor a Dios, yo no quiero que estas personas dejen de comentar ya, no quiero que me la tenga atacando, no porque yo ponga el pequeño pinchito ahí y usted va a venir a agobiar a esta persona. Le pido de favor que todo nos está yendo muy bien acá. Felicidad a todas aquellas que se dieron positiva durante el fin de semana, las personas que todavía faltan, voy a aclarar esto, por favor, los huevitos, las vitaminas, el jugo de betabel, este suplemento y el vino Sansón se usan todo junto, todo junto, todos los días. ¿Por qué lo digo? Este le ayuda a usted, si usted es irregular, este y el vinito Sansón le va a ayudar a ser regular. No se preocupen que hay personas que han ido al hospital, que le han dicho a los doctores, que prácticamente pues que son irregular, que quizás por eso, personas que no evolúan. Chicas, con todo el tratamiento usted va a ovular. Si usted no ve la menstruación, empiecen a tomar lo que es la ruda y la cola de caballo juntos. Ya le enseñé un video cómo preparar tres veces en el día hasta que le llegue su menstruación. De hecho, usted va a empezar con dolores en la parte de abajo. Recuerden, todas aquellas, vengo contestando todas las preguntas diariamente. Y la verdad, no es que me canse, sino que son algo un poquito, digo, si ya lo puse en mis videos, es para que ustedes escuchen. De hecho, va a haber un cambio en su cuerpo, en qué forma le van, pueden empezar. Y más si usted no le ha bajado de la menstruación y está esperando positivo, le va a dar dolor en los pezones, en la parte de acá de los pezones, le va a dar dolor en la parte baja. Le van a dar diferente tipo de dolores porque el cuerpo se está acostumbrando a lo que usted está tomando. Recuerden que todo esto es natural. Esto no es algo que es una pastilla y se acostumbra de la noche a la mañana. Esto es algo que es natural y es diariamente que usted lo va a estar viendo. Otra de las cosas que yo quiero decir, por favor, traten de buscar este suplemento. Es súper bueno para personas que son irregular, personas que no ovulan. De hecho, usted va a ovular, tenga la prueba de ovulación, hágansela cuando le toque que usted te positiva en ovulación en su calendario. Hágansela para que usted vea que sí está ovulando. Muchas personas dicen, pero ¿cómo puedo ver eso? Es una simple prueba que venden en la farmacia. Usted lo puede que dice ovulación. Y igual con la pipí, usted agarra la pipí y le hace el test. Es como si fuera una prueba de embarazo, pero esta es una prueba de ovulación. Por el amor a Dios, digo que usen todas las cosas juntas, chicas. Vengo teniendo chicas positivas, personas que trataron, miren, una chica de un mes y medio tomando esto. Vino Sansón, los huevitos, los tés, se limpió nada más una sola vez. Y ella está positiva y tenía 15 años de estar ligada y está positiva. Le vengo diciendo, ellos dijeron al principio, yo me tomo esto, me tomo el vino, se me olvidan los huevitos, no me limpio. Chicas, tienen que limpiarse. Es muy importante que cuando le baje la menstruación, usted se limpie. Que todos los días se tomen las vitaminas prenatales, las otras vitaminas regulares de oil fish. Es importante que usted lo haga diariamente, que coma saludable. Incluso le agregué. Aquellas personas que están esperando positivo, no pueden estar tomando laurel con la canela. Recuerde que la canela es un poquito arriesgoso. So, si usted no está segura si está positiva o no, o está esperando, le recomiendo que no lo tome. Simplemente que usted empiece a tomarlo como cuando se le empieza a quitar la menstruación. Incluso el higo se puede tomar todo el tiempo. Vuelvelo, repito, nomás es de que escuchen y hagan las cosas bien. Por eso estoy acá. No me importa repetir un video miles de veces, pero quiero que pongan atención. Porque yo necesito avanzar haciendo los videos y prácticamente estoy sumamente atrasada. Traten de buscar este suplemento que sea el original. Hay chicas que vienen diciendo, hay uno que sí tiene el mismo que es, ¿cómo se llama? Señora Sara, señora Sara, que también es esta también, señora Sara. Son los mismos, tienen los mismos, ¿cómo se llama? Tienen los mismos suplementos que tiene este. Señora Sara y doctora Miliet, son las mismas, ¿ok? Así que si usted encuentra aquellas que están en Santo Domingo, la señora Sara y esos son los mismos. Como simplemente, chicas, no quiero que se me vayan por otro lado. ¿En qué forma? Estoy haciendo este video para que me escuchen. No se desesperen. Traten de buscar el higo. Traten de buscar las pocas cosas que puedan tener en la mano. Traten de hacerlo. Otra de las cosas, no me gustan las personas que dejan comentarios desesperadas. Yo, sinceramente. Usted está en el lugar indicado. Acá usted está. Si usted quiere salir positiva, escuche nada más y vaya haciéndolos paso a paso. Es nada más de escuchar y hacer las cosas como les digo. Para que tengan su positivo. No se preocupe si usted está operada. No se preocupe si usted tiene este. Quistes. Por eso están los licuados del quiste. No se preocupe si usted está irregular. No se preocupe cualquier cosa que usted tenga. Aquí hay solución, mis hijas. Simplemente que ustedes tienen que hacer las cosas. Yo le hago los videos. Le doy los pasos. Y ustedes siguen adelante. Se trata de que presten mucha atención. Es algo que es muy simple. De ir anotando los pasos. Si usted ya hizo dos veces, se limpió. Apunte ya dos veces, me limpie. Quizás muchas personas no se adapten a los huevitos. Porque muchas dicen que es bien cochino. Pero recuerden. Ustedes quieren tener un bebé. Y es algo que es natural. Y es la única solución. Porque otra cosa es que muchas. Tengo muchas que están acá. Que gracias a ustedes. Gracias por estar acá conmigo. Que han gastado mucho dinero. Han ido con los doctores. Le han abierto las trompas. Le han hecho no sé qué tantas cosas. Inseminación. Todo ha sido un fracaso. Chicas, pongan toda su fe. Que aquí están en el lugar adecuado. Simplemente sigan instrucciones. Y tendrá su positivo. Traten de buscar los más que se puedan. Que puedan tener. Este y la señora Sara. Son los mismos. Tienen el mismo suplemento. Esto se toma en la mañana. Dos cucharaditas. Y se toma en la noche. Dos cucharaditas. No se preocupe si usted es irregular. Si usted no ovuló. Veo muchas chicas que me repiten lo mismo. Que yo no ovuló. Que tú crees que pueda. La verdad, chicas. Yo no puedo estar contestando tanto. Si no importa lo que usted tenga. Haga esto. Y verá. Tiene solución. Haga el licuado de betabel. El de la remolacha con zanahoria, betabel. Y remolacha es lo mismo. Pero yo tengo que mencionar las dos veces. Porque hay gente que lo entiende de las dos formas. Y no se preocupe en cuál sea su caso. Usted haga los testes. Incluso busque el ego. Como le voy a repetir. La ruda antes que le baje la menstruación. Toma precaución para tener todo. Cuando ya le baje la menstruación. Ya tú estás preparada prácticamente. Nomás de hacer las cosas. Y listo. Ok. Otra de las cosas. No me gusta. Y voy a ser sincera. Que me estén presionando. Yo sinceramente. No me gusta la presión. Yo lo vuelvo a repetir. Si usted me habla con respeto. Yo le voy a hablar con respeto. Si usted me falta respeto. Me va a escuchar. No porque yo venga. Y que hago video. Acá viene cualquier persona. A faltarme respeto. Lo siento. No. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Así que vamos respetándonos un poquito. Y hablando decentemente. Si usted quiere que en verdad le ayude. Yo tengo. Somos un montón de personas. Prácticamente aquí no ha habido ningún problema. Todos han sido casos resueltos. Me siento muy feliz. Contenta. Porque hasta los hombres están comentando. Voy a decir esto. Ya que agregué esto. Quiero felicitar a un hombre. Sinceramente. Miren. Hola solecito. Soy cubano. Mi mujer hizo tu tratamiento. Y en solo una vez. Ya está embarazada. Gracias por todo. Todo para ser paciente. Humana. Dios te agradecerá. No te preocupes de los envidiosos. Los. El éxito. Te lo quitará. El del camino. Gracias por todo. Miren. Ricardo Cázaras. Tiene su esposa embarazada. Con mi tratamiento. Incluso hasta los hombres están comentando acá. Que bonito. Que vengan. Pero lo que no quiero es que. Varias chicas ya se están aventando a comentar. No se sienten con este miedo. Esta frustración. Mira. Hizo un tratamiento. Una sola vez. Y ya está embarazada chica. Porque le digo que. Mientras más usted tiene para la fertilidad. Mucho mejor. Y felicidades. Ricardo Cázaras. Que tu esposa esté bien. Cuídate mucho. Mímala mucho. Recuerden que va a haber cambio de hormonas. Se va a sentir un poquito media. Sí. Los dolores. En los pezones. Si usted está teniendo. Lo voy a aclarar acá. Dolores en los pezones. Dolores en la parte baja. Es normal. No tomen ruda. No tener negativo. Al menos que usted tenga. Lo que le vuelvo a repetir. Le pido de favor a todas aquellas. Todos somos mujeres. Y por. O sea. Yo digo. No podemos entender bien. Miren. Hasta los hombres están animando. Este. A comentar. Sobre los positivos de sus esposas. Queremos ver personas positivas. Queremos ver. Si esto está funcionando. O no. Si usted no. Si usted no son de esas personas. Que vienen a querer quitar eso. Prácticamente no van a ver. Porque realmente. Es algo que sí. Que sí funciona. Con personas ligadas. Quemadas. No importa su situación. Yo tenía una persona. La tengo. Ya está embarazada. Que tenía cáncer. En el ovario. Le estaban dando medicamento. Toma y toma medicamento. Prácticamente. Ella no miraba ningún progreso. Ni para allá. Ni para acá. Empezó tomando. Este suplemento. El vino Sansón. Lo tomó ya el último. Pero recuerden. Pastilla. Vitaminas. Los testes. Súper importante. Que usted coma bien. Saludable. Los licuados de betabel. Con la remolacha. Miren. Le estoy diciendo. Y si usted tiene una de las cosas. Miren los testes que vengo haciendo. Vengo poniendo para qué son. Si usted tiene diabetes. Algo así. Como quistes. Otra de las cosas. Hay recetas para eso. Simplemente. Chequeen los videos. Ahí viene diciendo. De qué es cada qué. Pero les sugiero. Que por favor. Todas ustedes. Me tomen los huevitos de Goderniz. Tomen esto. Traten de tomar las vitaminas. Todos. Todos los días. Por el amor a Dios. Quiero ver más chicas positivas. Quiero ver más bebés. Y prácticamente. Me llena de orgullo. Me siento feliz. Porque prácticamente. Somos. Ya estamos creciendo. Somos más de las que somos. Y prácticamente. De eso se trata. De ser más. De ayudar a otras chicas. También. El amor a Dios. No quiero faltar respeto. Hacia otras compañeras. Si los veo. Sinceramente. Serán eliminadas de mi canal. Yo no estoy para estar. Con frustraciones. No quiero problemas. Somos. Somos mujeres. No somos niñas. Debemos actuar tal y cual. Como somos. No. Y muchísimas felicidades. Lo vuelvo a repetir. A todas ustedes. A su esposa de Ricardo. Felicidades. Hasta los hombres. Hasta los hombres. Ahora se han animado. A comentar. Qué bonito. No. Pero prácticamente. Es de nosotros. De mantener este lugar limpio. Que seamos nosotras. Por el amor a Dios. Busque este. Se llama. Sara. La doctora Sara. O la señora Sara. Y la doctora Milie. Son las mismas. Simplemente diferente. Creo en base. Pero es lo mismo. Por favor. Es muy importante. Y las personas. Que empiecen a tomar esto. Van a notar cambio. ¿Qué pasó? Van a notar cambio. Tengo mis hijas enfermas. Las tengo las dos. No fueron a la escuela. Están enfermas. Prácticamente. Nomás se trata. De que usted. Saque esa fuerza. Y vamos adelante. Lo que usted más pueda. Mucho más mejor. Pero el amor a Dios. No quiero. Falta el respeto acá. No quiero. Un mal comentario. A una compañera. Si no se está eligiendo. A usted. Con malas palabras. Respetar. Para respetarnos. Unos al otro. Y vamos a ver. Que vamos a agradecer. Más de lo que es. Y. Pues esa persona. Contesto de una vez acá. Quieren que yo haga. El canal aparte. No sé si pueda. Me corté mi pelo. Me corté mi pelo. Sobre mis uñas. Voy a ver. Estoy mirando. Para hacer un canal. Solamente de uñas. Un canal. De diferentes cosas. Pero para tener diferentes canales. Un poquito. Va a ser un poquito. Va a ser muy. Muy. Muy difícil. Para mí. Pero lo voy a tratar de hacer. También me pidieron. Que hiciera yo un canal. Otro canal. Voy a ver. Voy a ver qué pasa. Por favor chicas. Cómpranme este suplemento. Doctora Miliet. Doctora Sara. O como se llame. En Santo Domingo. Si usted. Encuentra. La señora Sara. O la doctora Sara. Cómpralo. Es muy importante. Que le agregue. A su. Receta diariamente. Por favor. Los huevitos. Las vitaminas. Que no se le olvide. Así esté menstruando. Necesita esto. Necesita los huevitos. Necesita las vitaminas. Es súper importante. Estén pendiente. Voy a hacer más video. Más tarde. Ya tengo los horarios. Que van a hacer. Yo sé que muchas dicen. Pero dijiste que lo vas a hacer. Pero no es fácil. Venir a estar haciendo video. Yo teniendo niños. También. Y prácticamente. Necesitan de mí. Y más ahora. Que tengo las dos niñas. Que están enfermas. O sea. Es un poquito difícil. Espero me entiendan. Y pues aquí voy a seguir. Ya tengo los horarios. A ver. Las personas. Querían horarios. Vamos a ver. Si lo hacen. En los horarios. Que les voy a dar. Porque prácticamente. Por eso le dije. Se va a hacer un poquito. De conflicto. Que yo le dé. Horario. Y quizás usted no pueda tomarlo. Pero muchas quieren. Vamos así. Entonces. Ten pendiente. Voy a sacar. Otras. Más recetas. Importantes. Que me pidieron. Ya la tengo ahí. Dios me la bendiga. Cada uno de ustedes. Un besito. Y me voy. Porque ya. Empezaron. Bye chicas.